En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresa. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, lo digo desde el alma, y con el corazón abierto. Entre tus alas dormí, y en tu mirada compasiva crecí. Oh, siempre confiaste en todo lo que sabía. Y me cuidaste y me guiaste hasta aquí. Oh, te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Gracias.